L'estate está arribando Hay frigorifero en just a niente La spesa tenga a fa' Veloce per la scala Disca para el centro comercial Ah, una scarpa de aquí, una camisa de allá Esta giaca es bella y me la voy a probar Mi piace que la cravata Y me la voy a probar Y me la voy a probar Y me la voy a probar Hoy soy feliz Pensando en un viaje con los amigos Me compro la valicia Y deodorante, y dentifrice Puedo hacer colación Cappuccino y bombolos Y encima que pascual Y me la voy a probar Y me la voy a probar Y poco entra dentro la copa Esta carneta ya pot Tengo un poco de todo Y deodorante Y deodorante Y deodorante Y deodorante Y deodorante Y la voy a probar Y la voy a probar Y la Tucker Y la voy a probar Mi ha simply Y deodorante Y a saber respuesta, me viaja en el Buris Barost Gracias por ver el video